Muy buenas tardes mis queridos hermanos, el tema para hoy, el respeto del alma del prójimo, o sea el escándalo, según el numeral la iglesia católica nos enseña en el catecismo de la iglesia católica, numeral 2284 dice que el escándalo es la actitud o el comportamiento que induce a otro a hacer el mal. Y en el 2287 nos dice lo siguiente, el que usa los poderes de que dispone en condiciones que arrastren a hacer el mal, se hace culpable de escándalo y responsable del mal que directa o indirectamente ha favorecido. Y nos cita a Lucas 17.1 que nos dice, es imposible que no vengan escándalos, pero hay de aquel por quien vienen. Eso nos dice la iglesia católica mis hermanos, esas son las enseñanzas que nos da la iglesia católica a todos nosotros los católicos. Pero vamos a mirar lo que nos dice la palabra de Dios en las escrituras, por ejemplo, en el salmo 10, número 14, que nos dice, Pero tú has visto la pena y el dolor, los miras y los recoges con tus manos. A ti el desamparado se encomienda, a ti que al huérfano socorres. Mis hermanos, nosotros todos experimentamos el dolor de una manera excepcional y diferente. ¿Es que hay alguien capaz de comprender nuestro sufrimiento, el tuyo y el mío? Nuestro dolor es tan sobrecogedor, tan agobiante, tan sofocante, tan persistente, tan personal para ti y para mí, o sea, para nosotros. Entonces, ¿cómo puede alguien comparar su pérdida, ya sea la vida o su reputación o la vida de un ser querido, con la nuestra, con la tuya, con la mía? El dolor que han sufrido con nuestro propio dolor. Es imposible, no pueden hacerlo, porque nadie siente el dolor que nosotros sentimos. Porque nuestro dolor es totalmente nuestro, es tuyo, es mío. Y si miramos bien, en el Job, Job, lo voy a buscar aquí en la Biblia, Job, capítulo 6, versos del 1 al 3, nos dice lo siguiente, la palabra de Dios, mis hermanos. Dice, Job tomó la palabra y dijo, Si se pudiese pesar mi aflicción y poner mis males sobre una balanza, pesaría más que la arena de los mares, y por eso hablo tan impetuosamente. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios, mis hermanos, en la Biblia. Ahora bien, mis hermanos, el corazón de una madre, ¿qué clase de corazón de una madre o de una familia que esté en un problema? Puedes, con el dolor, la oración, más oración, más y más oración. Y la respuesta llega envuelta en el sudario de la mortalidad. ¿Qué clase de respuesta es esta? ¿Qué clase de Dios es este que permite esta tragedia? Casi todos siempre nos preguntamos. De todos modos, también nos preguntamos a veces, ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no apareció? Mis hermanos, a Dios lo encontramos en el lugar del dolor. Él está presente. Y la pregunta es, ¿Cómo podemos percibir su presencia en medio de nuestro dolor? Si ustedes miran bien, en el Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 21, nos dice, Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y si miramos bien en Génesis, capítulo 28, verso 16, nos dice, En realidad, el Señor está en este lugar. Y yo no me había dado cuenta. Por eso, mis hermanos, en medio de la tormenta se encuentra la paz. Así es, Cristo teca. Cristo te cambia la vida. Aquí está Rinan Carias. Paz en la tormenta. Así me siento yo, siempre, en todo que yo llevo en mi vida. Que intentaste Y tratas de olvidar las lágrimas Que lloraste Solo tienes pena y tristeza El futuro incierto espera Puedes tener Paz en la tormenta Paz en la tormenta Muchas veces Yo me siento igual que tú Mi corazón Mi corazón Mi corazón Anhela Algo real El Señor Viene a mí Y me ayuda a seguir En paz En medio de la tormenta En medio de la tormenta Puedes tener Paz en la tormenta Fe y esperanza Fe y esperanza Cuando no Puedas seguir Puedas seguir Aun con tu mundo Hecho pedazos En tus pasos El Señor El Señor Guiará tus pasos En paz En medio de la tormenta Cuando lloras Cuando lloras Por las veces Que intentaste Tratas de olvidar Las lágrimas Que lloraste Solo tienes Pienes Piena y tristeza El futuro Incierto Esperar Puedes tener Paz en la tormenta 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 Cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos sin paz, en medio de la tormenta.